El 20 de julio de 1965, Zong 3 fue la segunda nave espacial en ver la cara oculta de la Luna. Este modelo de sonda, 3MV, estaba en realidad diseñado para misiones a Marte y Venus. Utilizando una cámara especial, desarrollada por A.S. Selibanov y su equipo del Instituto de Ingeniería de Dispositivos Espaciales, se tomaron 29 fotografías. Las imágenes se procesaron y analizaron por I.U.N. Lipsky y su equipo del Instituto Astronómico Sternberg. Los fotogramas 1 y 2 eran probablemente patrones de prueba y no fueron publicados. Los fotogramas 8 a 10 contenían un espectro ultravioleta, y el fotograma 25 nunca fue recibido. Utilizando modulación digital de pulso de posición, todos los fotogramas fueron escaneados y se transmitieron en una resolución 67 líneas, y las imágenes seleccionadas fueron retransmitidas a una resolución de 1100 líneas. Gracias.